En los sábados 9 y 25 minutos señores Hay otro caso que nosotros queríamos comentar en este espacio Y es algo que no ha sonado mucho El periódico El Día se hizo eco de eso a finales del año pasado Y yo creo que es importante resaltarlo Una vez en la región el tema de la corrupción y empresas vinculadas a sobornos Pues está naturalmente en el tapete incluyendo aquí en la República Dominicana La Dirección General de Impuestos Internos Está llevando a cabo una licitación Y digo el título formal que es Servicio de Sistema de Control y Trazabilidad Fiscal Para Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos de Producción Nacional E Importados de Comercialización Nacional En otras palabras los sellitos de impuestos que se le ponen a la cajetilla de la bebida Se le van a poner de manera digital un cereal que es más fácil de trazar Su ubicación Y eso es vista del contrabando La elevación de impuestos Es una medida importante y necesaria Y que bueno que la bebida y de cigarrillos Porque es bueno, o sea tú tienes que agregar ahí Que esa licitación que convocó la Dirección General de Impuestos Internos De aproximadamente 500 millones de pesos La hace conjuntamente con el programa de las Naciones Unidas O sea el proceso es totalmente transparente Y quien conoce a Majin sabe que tiene una lucha cruzada en contra de la evasión fiscal Porque el gobierno lo que ha hecho es que en vez de incrementar o hablar de una Presentar una reforma tributaria está tratando de reducir la evasión fiscal Para aumentar las recaudaciones Es importante destacar que en ese proceso Y lo digo, el periódico El Lía lo dio a conocer en su momento Está participando una empresa suiza Que se llama SIGPA Que es una empresa que es especialista en creación de tintas de seguridad Para monedas, documentos confidenciales Y en fin Y SIGPA Que eso es lo que quiero resaltar En Brasil ahora mismo está siendo procesada Por un caso de corrupción De soborno de 32 millones de dólares Al Ministerio de Hacienda brasileño Para ganarse un contrato como este Espérate, espérate, déjame ver si yo entiendo algo Sí Tradúzalo Déjame dominicanizar esto Aplatánalo Una empresa Aquí estamos ahora mismo en un juicio histórico Con el caso de Brecht Por una empresa del mayor esquema de corrupción Que conoce la República Dominicana Con licitaciones que ganaba todo Entonces ahora Que vamos a empezar también Y que formalización, transparencia Una licitación que se está haciendo Y está participando una empresa Que es reconocida internacionalmente por pagar soborno Y que es usada del caso de corrupción Pero espera, un tema Pedro Y aquí de manera legal Pero es que nos cogemos cabeza Me gustaría tu opinión Pero pese de todo con la misma La legislación dominicana no tiene algún mecanismo Tiene que impedir que cualquier empresa cuestionada No pueda acceder a una licitación pública Me parece cuasi lógico Esa es una pregunta Y me dicen por aquí Pero no solo en Brasil En Marruecos En Filipina En varios países En Ecuador En Ecuador Tienen hasta un representante preso Porque se determinó un caso penal También de soborno Porque mira que interesante El caso de Ecuador Pero es que va a ir el diablo El director de la DGI de Ecuador Tiene otro nombre La DGI Pero en fin El recaudador Le pidió a la cancillería ecuatoriana Que le pidiera a Brasil Información de la empresa Porque ya ellos estaban siendo sometidos Porque este caso en Brasil Fue del 2014-2015 aproximadamente Que de hecho Hay una persona Que se llama Charles Nelson Finkel Que es el representante De la empresa en Brasil Que es quien está siendo procesado Por soborno Y la cancillería en este caso Le solicitaría información A la embajada del país Aquí Y la embajada Le dieron la información Y ya estaba el caso Sometido a la justicia Pero aún así Como ahora dice E.Pero Se la contrataron Y ya hay otro involucrado Allá en el país Aquí se atreve a ganarla Porque si dan su porno Allá para ganarla Usted sabe como lo van a ganar aquí No Aquí hay algo distinto Aquí hay algo de un esquema distinto Y es que Por ejemplo El PNUD Es un organismo Muy prestigioso Muy transparente Y quien conoce a Majín Sabe que Majín Es un tipo roquiquielda Majín no O sea No es verdad que Yo sé que ahí no Dudo Creo Ahí no habrá ningún tipo de regularidad Para tú rechazar 5 millones de dólares Ahora El tema está El tema está En que genera sospecha Claro Genera sospecha Porque es una empresa Que ha estado vinculada En escándalos de corrupción En diversos países Y lo lógico es Que si esa empresa Va a participar Bueno Por lo menos Se solicita información Y ojo El periódico El día Publicó esa información ¿Ustedes saben cuándo? Nadie más ¿Ustedes saben cuándo? El 31 de diciembre Para que nadie viera No, no, no O sea Yo no puedo decir Que sea para que nadie viera Porque yo creo En la credibilidad Señores Algo hay que publicar El 31 de diciembre Pero publicó El 31 de diciembre Y ojo con eso también Porque este sistema Cuando se habla de transabilidad Es un tema Eso es demasiado complicado Eso no se entiende En términos concretos Estamos hablando De rastreo fiscal Sí, rastreo fiscal Porque aquí Miren Miles de millones De pesos Se pierden Por bebidas irregulares Y por cigarrillos Por cigarrillos Por contrabando de cigarrillos Entre otras cosas Entonces El Estado Inteligentemente Quiere perseguir eso Pero que pasa también Que habría que ver Quien es el representante local De esa empresa Que está participando En la licitación Es que Julio No hay que ver nada Si una empresa Que está condenada Por corrupción Está siendo sometida Usted no puede participar En un proceso como este Pero que como país No podemos seguir siendo Albergue de empresas Porque la empresa Si no tiene ningún impedimento legal No hay impedimento legal No, pero es que la licitación No debe permitir Es la información Que se necesita Por eso yo hablo de la ley Hablo de la ley Porque me pregunto Soy economista No soy abogado No sé tanto de derecho Y hasta le pregunto a Pedro Que conoce mucho de estos temas De si no hay mecanismos legales Que puedan salvaguardar Al Estado Dominicano De hacer negocios Con empresas que tienen En países como Ecuador o Brasil Temas judiciales pendientes Y es importante destacar Que aquí no estamos Haciendo ningún juicio de valor Sobre ninguna persona en particular Todo lo contrario Conocemos a Magin Fue profesor nuestro En la Pucamayma Nos dio economía pública En la Pucamayma En nuestra carrera de economía Y ha demostrado En la academia y al país Y en la práctica Que es un funcionario eficiente Esto no tiene que ver con personas El asunto es Que queda la duda De por qué El Estado Dominicano Va a hacer negocios Con una empresa Y sobre todo En este contexto En donde está ese juicio De Odebrecht Con una empresa Que en estados De mayores instituciones Como Brasil Que tiene instituciones Más fuertes que la nuestra Ha hecho trampa Y un sistema Y garantiza Y un sistema O sea La iglesia En manos de Lutero Genera como Contradición Porque se supone Que una empresa Una empresa De esos fines Tiene que ser Totalmente Inmaculada Sin el menor Matiz De irregularidad Y entonces Esta empresa No es solo En Brasil Porque ustedes Solamente han mencionado Brasil Hay como 5 países Con escándalo De corrupción Que tiene Esa empresa Eso empaña Ese proceso Y reiteramos Creemos De manera Absoluta Completamente En la honestidad Del director general De impuestos No va a permitir eso Estoy seguro que no Y también del programa De las Naciones Unidas Que está Acompañando A la DGI En este proceso De licitación pública Pero cuestionamos La credibilidad De una empresa Que no tiene La autoridad Moral Para fiscalizar Nada Porque ya tiene Escándalo de corrupción En otros países Y Orlando dijo Cómo Si había solicitado Información A través De Que la cancillería Solicitó información A través de la embajada En Brasil En Ecuador Perdón Y yo creo que Sería propio también De los transportes Que se solicite Ese tipo de información Pero mira Déjame decir Lo que dijo Ernesto A raíz del caso De Brecht En la región Países como Perú Implementaron La extinción O muerte civil De las empresas Recuerden que Lo que pasa Que en Perú Después Odebrecht Llegó a un acuerdo Para poder seguir operando Donde ellos Estaban dispuesto A colaborar 100% Pero anteriormente Se creó esa figura Específicamente Por ese caso Para que la empresa No pudiera operar O sea Y se aplicó O sea Cada empresa Que tenga un vínculo En un caso de corrupción No puede operar En el país En este país Nosotros deberíamos pensar Quizás En una legislación similar Y bueno Si en el caso de Perú Ellos llegaron a un acuerdo Y ese acuerdo Beneficia al Estado A los contribuyentes Y la empresa Puede operar Pues no digo Que no sea Una opción Sin embargo Creo que Nosotros en la República Dominicana Con el caso de Brecht O sea Y lo que está pasando A nivel regional No, pero no es lujo de eso Mucho menos impuestos internos Mucho menos impuestos internos No, la credibilidad Puede jugar con su credibilidad Contratando a una compañía Que tiene casos de corrupción En la región Eso es grave hermano Cambio y fuera